Quirón Salud Zaragoza Desde nuestros orígenes, el Instituto Ophthalmológico Quirón Salud Biotec Visión siempre ha apostado por el cuidado de los pacientes a través de un firme compromiso con la búsqueda de la innovación y la excelencia en el cuidado de la salud y la visión. Estos retos han determinado que en la actualidad se implante un área asistencial, la unidad de innovación en terapias oculares, que incluye el área de diagnóstico y tratamiento del ojo seco, un espacio vanguardista en el manejo de las enfermedades de la superficie ocular. El ojo seco es una enfermedad frecuente en nuestra sociedad. Los principales síntomas que tienen los pacientes son la sensación de tener sequedad, de tener metida arenilla o tierra en los ojos, pueden tener escozor, ardor, molestia a la luz y además fluctúa su visión con el parpadeo. Todo esto se agrava en las condiciones ambientales adversas como son las ventilaciones, las bombas de calor o aires acondicionados y repercute negativamente en su calidad de vida. Por eso para nosotros es importante identificar estos problemas y buscar el tratamiento más adecuado. El diagnóstico comienza identificando los síntomas tras escuchar al paciente. Después realizamos un estudio completo para evaluar la superficie ocular y descartar otro tipo de problemas oculares. Contamos con la tecnología más avanzada para poder evaluar diversos aspectos como son la estabilidad de la película lagrimal, de qué manera la lágrima se rompe en la superficie ocular, podemos medir el volumen o secreción lagrimal, podemos estimar el grosor de la capa lipídica, que mucho tiene que ver con unas glándulas que hay en el interior de los párpados que son las glándulas de meibomio. Y realizamos una prueba de manera no invasiva que es la meibografía. Evaluamos el daño de la superficie ocular mediante unas tinciones nada molestas para el paciente y tampoco nos olvidamos de explorar los márgenes de los párpados donde radican gran parte de estos problemas. Todas estas pruebas pueden cuantificarse de manera objetiva para poder establecer el tipo o tipos de ojo seco y poder determinar el nivel de severidad. Desde el punto de vista terapéutico, el manejo del ojo seco comprende establecer una serie de medidas básicas ambientales, de higiene, de instilación de sustitutos lagrimales, las lágrimas artificiales, y en función del resultado podemos ir añadiendo tratamientos con antiinflamatorios, con calor, masaje, otra serie de derivados hemáticos, etc. Pero además como complemento a estos tratamientos convencionales han surgido una serie de terapias innovadoras físicas que ayudan al tratamiento de la enfermedad del ojo seco. Entre ellas destaca la luz pulsada intensa denominada IPL, una técnica segura, eficaz y cómoda para el paciente. En Quirón Salud disponemos de la IPL con mayor desarrollo tecnológico y versátil para el tratamiento de diversas patologías oculares. En el caso del ojo seco, más encaminado a la causa más frecuente que es la disfunción de glándulas de meibomio, para mejorar su funcionamiento y además conseguir una reducción de la inflamación periocular. El tratamiento estándar IPL requiere cuatro sesiones. El paciente experimenta mejoría a partir de la segunda o tercera sesión. Como resultado obtenemos una mayor estabilidad en la lágrima y una reducción en la inflamación ocular. Cada tratamiento debe ser individualizado y gracias al conocimiento de todo nuestro equipo podemos guiar al paciente en la búsqueda del tratamiento más completo y satisfactorio. Quirón Salud. La salud persona a persona.